Ya tenemos el contacto ahí con el pastor Gary para que nos comparta la palabra del Señor, la enseñanza como cada comienzo de semana, el día lunes, él está allí para compartir. Pastor, buen día. Hola hermana María Soledad, buenos días. Yo si ahí lo veo perfectamente. ¿Y usted me escucha bien? Sí, sí la escucho muy bien, gracias al Señor. Excelente. Ahí el pastor también en Puerto Varas, atento. También un saludo para él, al Señor le bendiga, le fortalezca. También a todas las sintonías, a todos los hermanos, a toda la hermandad que está en esta hora conectado, un saludo en el Señor, que el Señor nos fortalezca grandemente, nos fortalezca con poder, dice la Escritura. Así sea. Amén. Damos gracias al Señor porque creemos que en este día Él es el Señor. Nuestra lengua le confiesa y le declara como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén pues. Tantos días sin vernos. Desde el viernes. Sí, pero ahora sí, aunque estuvimos juntas. Sí, pues sí se acuerda. Sí. Amén. Nosotros hemos compartido una palabra ahí en la Carta a los Colosenses, ¿cierto? Por un tiempo, como el Señor Jesucristo está puesto como el centro de todas las cosas. Un agrado, un agrado para el Padre, un agrado para el Padre que le agradó, dice, habitar la plenitud, agradó habitar en Él, la plenitud de la Deidad. El que es el primogénito entre los muertos. El primogénito, como dice, de la resurrección, puesto como la centralidad de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. En este día poder reflexionar sobre esto en nuestros corazones, en esta palabra que creemos que es una palabra verdadera, una palabra que trasciende, una palabra que no es una palabra sencilla, no, es una palabra que tiene un fundamento glorioso. Amén. El libro de los Salmos, también, que tantas veces hemos compartido, y las palabras del Señor, ¿cierto? Que lo manifiesta el Señor, de la boca del Señor, que los escritos, los Salmos hablan de Él, hablan de Él. El pensamiento central también de todo el libro de los Salmos se refiere a Él, a Jesucristo. Cómo nosotros nos introducimos en los Salmos, cómo leemos, qué esperamos encontrar, ¿cierto? En este libro, habla del Señor, se revela al Señor, se revela la iglesia también, como casa de Dios, se revela la ciudad de Dios, todo un plan glorioso manifestado en todo el libro de los Salmos. Partiendo, ¿cierto?, el 23, cuando dice que la casa, la casa del Señor revelada, moraré por largos días. El 26, habla de la habitación de tu casa, he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Una cosa, he demandado, un texto tan conocido, ¿cierto?, y esta buscaré, de estar en la casa del Señor. ¿Cuándo? Dice, todos, todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿para qué estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida? Dice, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Luego, más adelante, entonces, se manifestará y se revelará cerca de la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Es un llamado, ¿cierto?, una petición de, cuando nos acercamos a este texto, a esta lectura, que esperamos buscar, que esperamos encontrar. Debemos nosotros pedir a Dios, pedir a su espíritu, que nos alumbre el corazón, alumbre el entendimiento, para encontrarnos con este espíritu de quien está escrito, para encontrarnos con este testimonio, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En este día, quisiera compartir acerca del Salmo número 2. Salmo número 2. Como nación, ¿cierto?, estamos viviendo tiempos, tiempos para muchos, de mucha trascendencia, muy importantes. ¿Qué cosas debieran estar en nuestro corazón, en nuestra vida, la mirada, ¿cierto?, la mirada de nuestros ojos. El Salmo número 2, ¿cierto?, un Salmo de una palabra muy completa, dice, dice así, ¿por qué, por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan, piensan cosas vanas. Las gentes se amotinan, los pueblos piensan vanidades. En el texto de Colosense, ¿cierto?, de las vanidades que confunden al hombre, nomás que nos engañan y nos llevan cautivos. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una palabra profética, creemos, de todo corazón, una palabra del Señor, una palabra, bueno, el texto luego seguirá, ¿cierto?, anunciando lo que el Señor dice. Pero la condición, verdaderamente, amados hermanos, la condición del hombre, la condición humana, es esta. Ahora, el apóstol Pedro, en el libro de los hechos, recordarán, porque esto hace referencia, el apóstol Pedro, en una de las predicaciones, cuando toma este, que por boca de David tu siervo, dijiste en el capítulo 4, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan, como el cumplimiento de esta palabra, porque verdaderamente, dice, verdaderamente, esta palabra, esta palabra se cumplió o comenzó el cumplimiento, o realmente se ha cumplido toda la vida. Verdaderamente se cumplió cuando, cuando se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, fíjese quién se unió en esto, se unió Herodes, no solo, sino que también Poncio Pilato, no solo ellos, dice, con los gentiles, y agrega, y con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, uno era un principio del hombre, de esta motín, esta revelación contra el Señor y contra su ungido. Allá, al final, al final, uno dice de la escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, fíjese que este mismo principio, esta condición, esta conducta humana, continúa, en el capítulo 19, en el versículo 19, dice, y vi a la bestia, no estaba solo a la bestia, dice, también a los reyes de la tierra, y también a sus ejércitos, todos, dice, reunidos para guerrear, contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. El apóstol Pedro, le da cumplimiento a esta palabra, ¿cierto? Cuando lo hacen, se cumple verdaderamente, contra el Señor, y contra su ungido, contra nuestro Señor Jesucristo, crucificándolo en la cruz, pero esta condición humana, creírme, hermanos, hermanos, que ha seguido latente, presente, a través de toda la historia de la humanidad, no ha cambiado, nunca los pueblos, nunca los reyes, van a estar a favor del Señor, y de su ungido, siempre va a estar presente, este amotinamiento, este pensar, en cosas vanas, en lo contingente, es una, una contra, dice, es un estar, una posición, en contra del Señor. Pablo a los romanos, dice que siempre, nosotros fuimos, enemigos, enemigos de Dios, es la condición del hombre, una condición de un corazón, de estar ajeno, de estar lejos, lejos de la presencia del Señor, no querer, no querer, no aceptar, rompamos, dice, rompamos, sus ligaduras, echemos de nosotros, de nosotros, sus cuerdas, todos, en todo tiempo, a través de los siglos, esta palabra, está siempre presente, en las gentes, y en los reyes de la tierra. fíjese, una declaración del Padre, una declaración de Dios, dice, el que mora en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de todos ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará en su ida, dice, yo he puesto, yo he puesto, mi rey, lo he puesto sobre Sion, mi santo monte, no es cualquier monte, en el que el Señor, hace esta declaración, es el monte del Señor, a la casa del Señor, a la cual monte, al monte del Señor, donde el reina, a la que nos hemos acercado, yo he puesto, mi rey, sobre Sion, mi santo nombre, el Señor declara esto, para esa fecha, para ese tiempo, el tiempo de Herodes, Pilatos, se cumple esa declaración, para este tiempo, permanece esa declaración, de que tenemos, uno que gobierna, hay uno, puesto, por Dios, los hombres, tienen sus gobiernos terrenales, mas Dios pone uno, que reina, uno que, Dios lo constituyó, como, como rey, cuando el Señor, comenzó la predicación, y Juan el Bautista también, diciendo estas palabras, arrepentidos, porque el reino de los cielos, se ha acercado, no eran palabras, simples, no eran palabras, sin importancia, dice, para toda la humanidad, palabras gloriosas, se acerca uno, a quien Dios, ha constituido, a quien Dios, ha elegido, es una elección, de parte, de Dios, Dios pone, en esta tierra, uno que reina, más adelante, el Salmo dirá, a todas, las naciones de la tierra, pídeme, y te daré, por herencia, como posesión tuya, dice, los confines, de la tierra, abarcará, cierto, el gobierno de Dios, toda la tierra, todos los que, los que, en él, estén, estén, habitando, ¿podemos nosotros, entender que, Dios, ha puesto un gobernante? Uno que, dice la profecía, que lo hará, con justicia, y paz, la pregunta, es para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra mente, ¿dónde está puesto, nuestro corazón? ¿en dónde están, puestos, nuestros ojos? el reino del Señor, donde el Señor, realmente, está presente, y está gobernando, donde hay verdadera, paz, así dice, hay verdadera, justicia, para el hombre, un llamado, al corazón, un llamado, al corazón, nunca, un, sistema, humano, va a estar, va a estar, de manera, paralela, al Señor, o a favor del Señor, siempre, el corazón del hombre, estará en contra, siempre, se amotinarán, siempre, el hombre pensará, cosas vanas, siempre, en el corazón del hombre, estará este deseo, de echar, de nosotros, la ligadura, que no gobierne, que no nos dirija, si uno ve, a través de la historia de Israel, siempre, esa palabra, esa palabra, se ha cumplido, lo que dice el Señor, dice, el Señor dice, versículo 7, yo publicaré el decreto, el Señor dice, el Padre, Jehová el Padre, me ha dicho, mi hijo, eres tú, fíjese las palabras, que serán decretadas, mi hijo, mi hijo, eres tú, yo, yo te engendré, hoy, el apóstol Pablo, en la carta, en el libro de los hechos, en el capítulo 13, versículo 13, dice, cuando salpó de Pafos, Pablo, y sus compañeros, arribaron a Perje, a Panfilia, de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, dice, el apóstol, el versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecho señal, de silencio, con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis, a Dios, oíd, y comienza, la exhortación del apóstol, el dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con vaso, en brazo levantado, los sacó de ella, y por un tiempo, de 40 años, los soportó, como hace una introducción, el apóstol Pablo, dice, después de David, el versículo 22, quitado Saúl, dice, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, un varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ahora, como debemos leer, cierto, como debemos entender, lo que decíamos, cuando la escritura, hablan de él, del Señor, hablando de David, dice, de la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, por Salvador, a Israel, como termina en el Señor, si el Señor es el centro, no hay otro, no es David, no es Saúl, no es el pueblo, no es los profetas, es el Señor, antes de su venida, predicó Juan el bautismo, el versículo 26, varones hermanos, linaje soy de Abraham, y los que entre vosotros, teméis a Dios, a vosotros, es enviada la palabra, de esta salvación, porque los habitantes, de Jerusalén, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras, de los profetas, que se leen, todos los días de reposo, las cumplieron, al condenarle, y sin hallar en él, causa digna de muerte, pidieron a Pilato, que se le matase, y habiendo cumplido, todas las cosas, que de él, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron, en el sepulcro, más Dios, más Dios, le levantó, de los muertos, y se le apareció, durante muchos días, a los que habían subido, juntamente, con el de Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora, son sus testigos, ante el pueblo, versículo 32, dice, y nosotros, también, os anunciamos, el evangelio, la noticia, de aquella promesa, hecha, a nuestros padres, la cual, esta promesa, Dios, cumplió, o ha cumplido, a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, cómo cumple, esta promesa, cómo se cumple, la palabra dada, la profecía, de qué manera, tiene el cumplimiento, lo tiene, cierto, dice, resucitando, a Jesucristo, de entre los muertos, el Señor, lo resucitó, como está escrito, en el Salmo segundo, el Salmo segundo, es el cumplimiento, tiene cumplimiento, este Salmo, en esta, en esta obra, cuando el Señor, resucita, de entre los muertos, la resurrección, de los muertos, está, marcada, en el Salmo número dos, cuando dice, mi hijo eres tú, yo, te engendré, hoy, cuando la profecía dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, está hablando, de la resurrección, del Señor, del que Dios, ha confirmado, como Rey, como el Señor, de todas las cosas, se confirma, con la resurrección, de entre los muertos, y en cuanto, a que le levantó, de los muertos, para nunca más, volver a, a la corrupción, lo dijo así, fíjense, las palabras, como el apóstol Pablo, le da, esta interpretación, os daré, las misericordias, fieles, de David, cuando la lectura, habla de este pacto, de estas misericordias, fieles a David, está hablando, de que el Señor, fue levantado, de la muerte, para nunca más, volver, a la corrupción, por eso dice, también en otro salmo, no permitirás, que tu santo, que tu santo, vea corrupción, porque la verdad, David, habiendo servido, a su propia generación, durmió, dice, y fue reunido, con sus padres, y vio corrupción, más aquel, a quien Dios levantó, ese, no vio, no vio, corrupción, en este tiempo, en este tiempo, creer que el Salmo 2, es una palabra cumplida, que hay uno que gobierna, que en mi corazón, en nuestro corazón, en lo que hemos creído, hay uno que está reinando, que gobierna, que es el Señor, decretado, decretado, por Dios el Padre, fíjese como termina, el Salmo 2, que queda para, para los reyes, para los gobiernos, dices, en la misericordia del Señor, para este tiempo, sed prudentes, admitir, admitir, amonestación, jueces de la tierra, está presente hoy en día, para todo, sistema humano, está el Evangelio, la predicación del Evangelio, ante la presencia del Rey, en esta tierra, si el Reino de los Cielos, está en medio nuestro, admitir, amonestación, jueces de la tierra, servida al Señor, es el llamamiento, en esta hora, para todos los hombres, servida al Señor, con temor, y alegraos, con temblor, honrada al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama, de pronto, su ira, llegará el día, en que no va a haber oportunidad, lo creemos, cuando, en la venida del Señor, en la manifestación plena del Señor, bienaventurados, todos los que, en Él, en Él confía, en nuestro corazón, en nuestra vida, hay uno que ya, que ya gobierna, nuestros ojos, están puestos en Él, nos permita, en su corazón, otra, otra palabra, declaramos juntos, en este día, que Jesucristo, es el Señor, te invito a orar, y dar gracias al Señor, en esta hora, gracias a Dios, nuestro Padre, que nos ha dado, a su Hijo amado, Jesucristo, el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, a quien tú coronaste, de gloria y de honra, que está sentado, a la diestra de Dios, con poder, declarado, el Señor, de todas las cosas, tú eres Señor, quien gobierna, aun cuando en este mundo, se manifiesten, otras formas Señor, nosotros seguimos, creyendo, que tú eres el Señor, y que estás puesto, por sobre todo, por sobre todo, aquel que tiene, alguna autoridad, tú estás, aún más alto, Señor bendice, a cada hermano, sea guardado, el corazón, de otra palabra, que no sea, la palabra, de Cristo, no sea la palabra, del Evangelio, no sea, llevado cautivo, por, por las doctrinas, por las enseñanzas, humanas, por las vanas palabras, por los vanos razonamientos, podamos estar firmes, delante de ti Señor, bendice a toda tu casa, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Amén, gracias Señor, Amén, gracias Pastor Gary, Amén, 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 Amén,